¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Devil May Cry. He movido la cámara para estar ahí sentadito y allá atrás se ve mi espada de Minecraft. Es enorme, es casi del tamaño de la puerta. Bueno, ocupa más de media puerta de largo, porque está colgada hacia arriba todavía. Así que bueno, capítulo 16, bueno, misión número 16. Cinemática, no cinemática, cinemática. Para recordarnos lo que pasó en el capítulo anterior. Que básicamente habíamos ascendido, ¿no? Nos tuvimos pelea... ¡Wow! 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 Sufrimos difunciones... ...transformativas. Ahora es lo que estoy hablando. A tu apóculo. Vale, comenzamos... ...reventando un poco a los monstruos. Dejadme que mueva un poco esto, que no sé qué coño ha pasado aquí. Lo tengo todo... ...mal puesto. Así, perfecto. Pero tengo que poder leer... ...todo lo que parece. Personalizar. Vamos a ver cómo estamos de objetos. ¡Once mil! Vale. Voy a comprarme una púrpura. Vale, ya tengo esto de diez mil. Y no puedo comprarme nada más. Así de fácil. Comenzamos misión. Ok. Tengo que acordarme. Disparo con esto. Espada. Dacheo. Salto. Dacheo. Perfecto. Ok, yo subí por aquí. Así que supongo que tendré que ir por esta puerta roja, ¿no? ¿O no? ¡Mierda! ¡Vámonos! De secundario tengo los puños. Tengo el audio muy alto para mí. Perfecto. Permiso. Vaya, he fallado. Vale. ¡Uas! No, que tú tienes mucho peligro. Vale, perfecto. Supongo que si me han dejado venir por aquí... ¡Fuera! Ahí está. Cómo me gusta moverme por las paredes. ¿Ve? Me gustaría... Que igual lo tiene y yo no asusar. Me gustaría que tuviese... Agarre. Agarre. ¡Dos! Ok. No tengo tiempo que perder. Así que vamos a usar la transformación... Para acabar con estos rápidamente. Vale, perfecto. Vale, ya se ha acabado. Pero le hemos quitado suficiente vida. Porque estos habiendo dos... Vale, ya está. Invocan criaturas. Si no me interesa tener esto lleno de criaturillas. Vale. ¡Uh! Vamos, vamos, ven aquí. No, no llega. Mola mucho. ¡No! Vamos. Listo. ¿Nivel de estilo aumentado? ¿What? Me han te impulsado 6. Y para... Mientras empujas el Justin analógico izquierdo... En dirección al enemigo. Ayer trick. Triple dash. ¿Por qué ha aprendido el triple dash? No sé. Lo de mantener el 6 pulsado no... No lo acabo de entender. No lo acabo de entender. Pero bueno, me han dado triple dash. Y eso mola mucho. Vale. Bueno. Zaskan, 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 zaskan. Y... Zaskan, zaskan, zaskan. Vale. Igual. No. No sé. Estrella infernal. Perfecto. Vale. Como me dice que por aquí no era. Vale. He conseguido ese objetillo. Que está bastante bien. Y la mejora de... De habilidad. Pero... Primera vez que me lo dan. Eso me ha dejado un poco... No sé. ¿Por qué no me lo han dado antes? ¿Y por qué ahora? ¿Sería que he conseguido algún combo que no había conseguido antes? O que le estás jugando normal. O siempre que llegues allí te lo dan. Vamos a aprovechar. Vamos a avanzar por aquí. A ver si hay algo. Vale. Parece que hay un boquete. ¿Esto puede romper? No. Pero esto huele a secreto. ¿Estoy? Ah, vale. Es niebla. Vale, vale. ¿Yo estoy debajo del agua? ¿Qué cojones? Vale. Mierda. Se supone que tengo que romper esto. Pero cuesta un montón. Esto no... Me estoy dando con el arma más fuerte que tengo. Y al final se ha quedado arriba. Vamos a intentarlo con la espada. Es que es complicado, ¿eh? La primera vez que salió... Igual no es... Golpes fuertes, sino golpes consecutivos. O sea, combos. No. No. ¿Cuál es el que ha hecho que choquen las dos? Exacto. Que choquen una contra la otra. Vale. Se ha abierto esto. Y esto es... Luna de Onis. Una escultura de Onis con forma de luna. Contrasta con la del sol dorado. Vale. No. No. Vosotros no. No. El truco para acabar con estos es... Atacar de forma consecutiva. Vale. Tengo que acordarme ahora de todos sus movimientos. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Me da. Cuando peleo con más de uno... Siempre tengo problemas, tío. Bueno. ¿Queréis camorra? Pues tenemos camorra, ¿eh? Está por culo, hombre. Vale. Se me ha acabado ya. Vale. Vale. Si está bien que hagas... Tus tonterías. ¡Mierda! Vale. Quiero que tengo que darle por la espalda, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta. Siempre les he matado por la espalda. Vale. Se supone que ahora... Aquí hay que buscar la esfera. ¿Dónde que debéis completar la esfera? Ok. No. Si así como metáfora de la vida está de puta madre. Vale. Seguimos por aquí. Vale. Con mi pal ya tengo que revisar este sitio. Ahora vamos a visitar la puerta azul. No. No quiero esto. ¡Que no quiero! Pesaditos. Ya está cerrado. Vamos. Como me gusta meterme... En toda la camorra. ¿A qué vas a golpear? Pues bien. Se apilla. Lo he visto. Mierda. Al final me ha dado. Quería trepar por la pared, pero... No ha querido hacerlo. Y por eso nace. ¿Los otros qué? Nada. Por acá. Yo creo que por aquí ya he estado. Sí. No. Mierdas rojas de estas. Vale. Vale. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a ver por qué antes esta palanca si era algo. Ahora no existe opción de interacción. Vale. Ok. Por consiguiente, esto está vacío. En el puto caso. Hay que trepar por aquí, ¿no? Sí. Vale. Vamos a leer la pista. Aquel que ansia el poder eterno del sol dorado deberá liberarme de la oscuridad primero. Ok. Otra mierda de estas. Es. Me cago la leche. Odio esas mierdas. Supongo que tendré que estrellarlo contra la pared en esta ocasión. Pero la cámara no me ayuda ¡Mierda! ¡Hala! Toma por culo Le di a la invocación Te ponía casi sin querer Vale, está ahí atrás Con esto tendré la esfera Igual ni de coña ¡Oh! ¡Sol dorado! ¡Atrás! Vale Atrás Me da más peligro esto ¡Mierda! ¡Me dio! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Pero creo que me he cargado Supongo que esto será la torre, ¿no? La torre y esto es el caballo ¡Cuidado! ¡Listo! Sí, se mueve igual que el caballo Digo que la torre ¡Mierda! ¡Daché mal! Se mueve igual que la puta torre Ahí me la jugué, ¿eh? ¿Listo? Perfecto Ahora por lógica aplastante Tendré que ir por aquí Misión secreta Solo rompecabezas de cristal Vale, menos mal que soy bueno Con estas mierdas ¡Wow! Vale Este lo dispara Por lógica Tiene que venir a este Este se tiene que quedar Para que llegue a este La única opción es este Y aquí Para que llegue a este Bueno, es que hay camino por aquí Pero aquí no hay nada para No Vale Nos olvidamos de esto Veamos Este se queda Bueno, este puedo quitarlo En realidad ¡Vámonos! Pues lo mío me ha costado, ¿eh? ¡Hala! Realmente de gema azul Y pa' casa ¡Bueno! Ha estado bien Ahora salimos de aquí Esto aquí no hay mucho más que hacer Salimos No sé qué pieza me falta Esto supongo que seguirá cerrado Vamos a mirar Sí Sigue cerrado Y... Pa' adentro Vale, bien Tengo el audio Súper alto Vale Aquí tengo el ascensor Que es por donde entré Y aquí Habrá que hacer algo, ¿no? ¡Ah! ¡Ya tengo! Ya tengo las dos piezas Pensé que tenía que ser una especie de aro alrededor del círculo Pero no Esto puesto así ya... Ya se abre Y atravesamos Vale No veo nada Vale, mierdas de estos Me imaginaba que iban a ser estos por el sonido Bueno, estos grandotes Gol ¡Lol! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Gracias por el verde! 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 ¡Vale! No eres un... ¡Mierda! ¡De paso! Vale Es que no tengo ¡De paso vuestro culo, hombre! ¡Oh! ¡Qué pesadilla de bichos! Me estoy dando cuenta Que ahora Dante Cuando estoy dándole de hostias con la espada De vez en cuando suelto una puta patada Eso no sé Si estaba de antes también O porque tengo los puños Y me ha hecho ahí sinergia O algo así Si está mi perro Venga a ladrar Porque hay gente en el pasillo Tío No le gustan No le gustan los vecinos Porque el... En la mentalidad de mi perro El pasillo es de ella Y están invadiendo Sus territorios Es como que a vosotros Entre alguien En la habitación Alguien que no conocéis No estaríais tranquilos Estarías... ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿No? O sea... Fuera O sea... Fuera Fuera de aquí O sea... ¿Pero qué me estás...? Fuera No, estaríais así, ¿no? Pues el perro igual Ole, ahí Vale, tampoco había Tanta altura Vale Supongo que tendré que entrar aquí Vale No, arañas, peor Vale Mierdas de estos Select Muy bien No Mierda Combinación de enemigos demasiado Complicada para mí Vale Tengo que acabar primero Con las arañas No Me joden el focus, tío Vale Vale Creo que ya estoy libre No Tienen habiendo arañas Vale Vale, me cargué un fantasma De esos ¿Pero qué pone aquí...? Ah, eso es la... 5 de misión 5 Vale La cuestión es que no sé si viene de aquí ¿O qué? ¿O qué? No No Vale, me lo cargué No Vale Algo me cargué ¿Vas a esto por arriba? Creo que por la que entré ¿Qué coño es eso? Vale, cargate esta Necesito verde Vale No Bien No Bien, y verde Perfecto, arañitas, ¿no? Ya, ¿estás libre? Sí, vale Creo que le tengo que entrar por aquí Madre mía, que... Bueno, me he curado, me he curado, está bien O sea que, perfecto Ha parecido la pena haberme quedado Espacio incandescente WTF Que sube por ahí Pueden como burbujar, pero no estamos debajo del agua Vale, hay una puerta Aquí hay algo Este es vital Que me la den así de free Da mucho mal rollo ¿Por qué me dais esto? A ver No creo que pueda Con 5000 Me puedo comprar una estrella pequeña Si, voy a comprar una estrella pequeña Y ya está Uff, pensé que me tocaba a vos Y toca a vos ¡Hombre! ¡Morena! ¿Nos vemos? ¿Verdad? ¿Nos vemos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a cuidarlo! ¡No, ¡vos díces! ¡Suscríbete! No puedes hacerlo. No entiendes? Esto no es un trabajo humano. Tú eres el que no entiendes. No es algo que puedes pensar. No tiene nada que ver con yo siendo un humano y tú siendo un demonio. Estoy dirigida por la incapacidad de perderte a él. Mi alma está gritando, demandando a mi matar a él. Es suficiente motivación para seguirme. Además, esto es mi parte de la familia. Deberías quedarte de ahí. Ok, señora. Pero no puedo sentarte y mirar. Estoy bastante nervosa también. Ahora, salga de mi camino o habrá algunas consecuencias. Cierto. No estaba planeando dejar que los demonios vivan. En cualquier modo. No incluso uno. Vale, no esperaba este combate. ¡Lol! Vale. Lo de atrás. ¿Dónde estás? ahí LOL, pero como puedes levantarte no no la veo, tío LOL Get ready y qué? que la veo ya me te veo mierda toma WTF es eso? ah las pelotillas mierda y listo vámonos pero cuántas balas tiene ese cargador ahora ahora voy a cuidar no 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 Dime que sea en una secundaria, por favor. Dime que sea en una secundaria, por favor. Vale, no la llevo equipada de serie. No, por favor. Quería cambiar el arma para hacerme con ella. No me deja dashear. Ni saltar. Ok. Ahí. Ahí ya no sé para dónde, tío. No me dejan. ¿Me debe quedar quieto? Sí. A ver. Para hacerme hacer esta gilipollez. A ver, me lo he dicho antes. Bueno, he tardado mucho. Objetos que he utilizado, no he uso ninguno. Unificación por jefe. Vamos a guardar. Guardamos, sí. Me ha puesto que tengo una estrella más. Ah, pues la misión que hice. Igual sí. Siguiente. Ahí es cinemática. Ahí es cinemática cada misión, macho. A ver, el husky este, la que leía. ¡Oh! O sea, supongo que será la espada de... de esparda, ¿no? Los dos amuletos. Los dos amuletos. Me gusta el diseño de la espada. Es un poco pequeña, por lo que se ve ahora mismo. Pero igual la cojo yo y es... como la que tengo allá atrás, ¿sabéis? Comenzar misión. ¡No! ¡Mierda! Tenía que haber personalizado. No sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy yendo. Pero bueno. ¡Uh! Están buffeados. ¿Quién te está dando el buffo? ¿Quién te está dando el buffo? ¡Uh! Vale. No parece que estén buffeados. Parece que están... inmortales. Ah, bueno. ¡Claro! Vale. Ahora con la otra. Vamos. Bien. Ata un poco el buffo. Vale. No. ¡Maldito! Dash. Dash. Mierda. ¡Mierda! 1, 2, 3, dash. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí no. ¡Mierda! ¡Mierda! Dash. Dash. ¡Dash! ¡Toma! Vale. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Muévete ya! ¡Lul! Vale. ¡Soy gilipollas! ¡Que está inmortalizado! No me había dado cuenta. Hasta que mi lumito, tío. ¡Mierda! ¡Claro! Vale. No tengo tiempo. Dash. Dash. ¡Bien! Y me cura. ¡Uf! Y amarillo. Vale, 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 vale. ¡Hostia, macho! Hasta que me di cuenta que el hijo puta... ...se estaba aprovechando del buff. Vale. Todo esto para conseguir el orbe amarillo. ¿En serio? Vale. Y la vez que yo me metí por aquí... ...con la esperanza de... ...de encontrar un... ...una estatua... ...para cambiarme el arma. Vale. Parcour del rico. Bloques que se hacen invisibles... ...bloques que giran... ...¿Qué podría salir mal? Hay técnicas agradecidas que la luz... ...pueden conmigo. ...y la vez que se hacen invisibles... 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 No consigo No me sé los combos Por culo, tío No sé cómo se hace Paso de quedarme ahí 20 minutos para intentar sacar A veces me sale Otras no Solo de vez en cuando en combates Pego 4 golpes y ya está ¿Esto me lleva a algún lado? No, no Vale Vamos al parkour Madre mía A ver ¿Bajas cubo o qué? Esto Aquí tiene que haber algo Vale Oh, mierda, tío ¿Qué estás? Vale Vale Dash No, dash Ahora sí Mierda Me da Ojos Ojos Ahí ya se ha quitado la tontería Vale Vale Otra vez Es que a veces dura más Con los teletransportes Esos, tío Pero la cemento ha durado Una vez Mierda Lo que le cuesta morir Por Dios Ya Vale No sé por dónde vine Por la forma Por la forma Yo creo que entré por aquí Bueno Vale Vale Equipo Ahí está Perfecto Es lo único que quiero Veamos Sin más, ¿no? Vale No puedo atacar desde el aire Vale Fragmento azul Vale Ha merecido la pena Venir hasta aquí Solo por el fragmento azul Vamos a ver si hay algo No, no hay nada Vale Está todo roto No os he gustado Llevarme algún verde Pero no No puede ser ¡Ay! Macho Venga Venga Más parkour Vale 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 ¡Uf! Vale Vale ¡Uf! Ok No entendía muy bien Cómo se movía esto Vale Ya está Ya estamos arriba Chicos Bueno Por lo menos estamos en la zona roja No sé si hay más para arriba What the fuck Otra vez contra este ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi muñeca, tío! Y mis dedos ¿Y mi premio? ¿En serio? Nada Ni orbe ni pollas Ni orbe ni pollas Bueno Pues seguimos Al final tengo que ir por aquí Joder Joder ¿Qué coño? Vale Vale Pero bueno Tengo que atacarles por la espalda Tengo que atacarles por la espalda ¿Vale? Vamos a ir Cuando nacer Cuando naces gateas Cuando naces gateas Es decir Cuatro patas Aquí Cuando naces gateas Prueba de habilidad Otra vez esto Así Vale Vale Madre mía Ya está Hostia Demasiado prueba de agilidad A nivel Nivel hardcore ¿Y esto dónde coño me lleva? ¿What the fuck? Oh, vale Creo que lo comprendo Pero No estoy seguro No Puta puerta de mierda A ver, les hago daño Pero Ah, sí Los mato así Vale, pensé que los tenía que convertir en piedra Con la pistola Pero no A ver Como las puertas están cerradas Se me hubiera hecho Hay que matar a los atores Aunque son lanzas a misiles Es de media distancia No me hace daño, ¿no? A ver No Bueno Funciona también así Uhhh Y esos dos Vale, por aquí había un camino Está bloqueado, ¿no? Sí, está bloqueado Nada Claro Ya les puse la calavera Sendero de la luz de la luna En realidad estoy ascendiendo, ¿no? Vale Objeto Creo que tengo 20.000 Suficiente para comprarme Una gema azul Perfecto 4 de 6 Cuando consiga dos más de las pequeñas Tendré 5 de 6 En teoría Y ya está Vale Pensé que me tocaba luchar contra vos Bueno, igual sí, ¿eh? Porque estamos ya aquí arriba Madre mía Este vídeo va a necesitar edición A punta pala Cinemática Típica cinemática Antes del combate contra el boss No debería ser el boss final No debería Oh, peleó contra mi sombra I know why you're here You're here to ask me some questions Well, too bad I've already answered them myself I don't need you anymore No le hago nada No le hago nada chicos A ver si con puños No, con espada tampoco Veamos el entorno Vale, estoy viendo Que aunque no le dé Cuando le golpeo se me carga El contador demoníaco Vale Bien, ahora transformación No Vale Ajá, amigo mío Bien Vamos Mierda Vamos, acércate Ah, los apaga Vale Bien Vale, sí Bien Ya sé que estas mierdas se abren con tres golpes Vaya Vale Supremas porque están todas encendidas Vamos a apagar a todas En efecto A ver GG Aquí, easy Tío Mierda Ahí pa' allí Ahí Vale Vale Están todas activadas Transformación Y acabamos de forma épica Listo Parecía duro pero no Vale ¡Ah, es una habilidad! ¡Ah, es una habilidad! ¡Drupeler Ganyar! Poder especial que usa el Drupeler Ganyar. Este estilo te da más libertad en la lucha para probar nuevas técnicas y combinaciones. ¡Qué interesante! ¡Muy interesante! Creo que eso sería una habilidad que me tendría que quitar... No sé. Vamos a seguir... No me han dejado ni comprobarlo ni nada. Vale, y aquí se acaba. ¡Ok! ¡Muy interesante, chicos! G más S. ¡C! ¡Uy! ¡Guardar! ¡Muy desesperado! Creo que me habéis dicho que eran 18 misiones. ¿Puede ser? Pues ya las tenemos hechas. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Llevo una hora y 20 minutos. Así que, bueno, ya sabéis. Like favoritos. Dejadme en cuenta si queréis suscribiros si no estáis. Y posiblemente la semana que viene terminemos David McRae 3. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!